Deberían luchar por estar cuartos y arrebatar esa plaza a los alemanes que se acaban de colocar allí. Triple tolo. Triple twist. Magnífico. Altísimo de más. Triple loop lanzado. ¡Aplausos! Buena velocidad. Muy bien, muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! Muy bien, los ucranianos, muy buena apuesta a punto para Tatiana Volosov y Stanislav Morozov. Y dale con Nikolai Morozov, que no tiene nada que ver, ninguna referencia en cuanto a parentesco, nada más que coincidencia en el apellido. Tatiana Volosov y Stanislav Morozov. Muy bien, muy bien los ucranianos.